señores aquí estamos una figura que se ha dado a querer por toda la fanaticana de república dominicana rudy cómo te sientes aquí apoyando a república dominicana el que ella buena noche me siento muy bien yo soy un dominicano y lo he mostrado estamos todos unidos por una misma causa la causa de dominicana campeón águila lice y todo el mundo es unido por una sola causa se ha demostrado como que es otro el de la sal vemos que hemos ganado los partidos y todo asistido que tiene que decir al público sobre es anoche quedó demostrado yo siempre dije que un hombre de éxito aquí hay un solo fucu esto la cota el torito es el fucu que me demuestra lo contrario viniendo aquí ganando como viene yo anoche ha ganado viene mañana dice él viene pues yo yo veo una ropa revés mañana se fucu muchas gracias sabe quién es el sector diseñador nacional e internacional tony boga aquí vemos a rudy excelencia es de sus manos hechas a cabana si son chacabana marca país como lo él como es el ahora mismo y yo me he destacado en hacer hacer a todo deportista lo que es marca país y truja de marca país ahí estuvo la entrevista de rudy rudy la sal porque así fue que se conoció en las águilas ibaeñas porque dije que era el torito dijo el torito de todas costas dijo que era la mala suerte para las águilas pero el hombre ha ido a todos los juegos de caribe y ha ganado y bocó el torito entonces se equivocó el torito a las aires al torito que vaya a ver cuál es la sal bueno ya rodino al azar porque el equipo no ha perdido no ha perdido claro así los desafíos había unos cuantos bandidos allá porque estaba el franklin más grande que tiene que no le prestamos los fanáticos de que los gigantes están ganando porque están exclujados del liceo viejo si todo el mundo está goceándole